La acuacultura es uno de los detonantes económicos en la región del Soconusco que se ha convertido en la actividad sustentable para miles de familias. La mojarra tilapia es una de estas especies a las que le apuesta este sector por su adaptación a los diferentes climas y temperaturas. Ser una especie que fue endémica, que quiero decir que no es nativa de aquí de Chiapas ni de México, es una especie que resiste a todo tipo de clima. Por lo tanto, podemos cultivarla inclusive en zonas frías, como lo es Unión Juárez, Cacahuatán, Pabencul. Tapachula cuenta con uno de los estanques de producción de mojarra tilapia de mayor impacto en el estado, produciendo más de 7 millones de alevines al año. Es nuestra meta anual, por lo tanto, convertidas las 7 millones de crías a carne, a toneladas de carne, estamos hablando de más de 600 mil toneladas de carne de tilapia. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.